¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Happy Wheels y en este video estoy con... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Rodrigo Herrera y espero que también les guste estos videos, porque aparte también tenemos a otro invitado especial! ¡Llamado Percival! Son un hombre súper... ¿Súper? ¿Súper gay? ¿Súper gay? No, no es súper gay. Es súper sexual. Para los que no saben, se deletra. Bueno, se los pongo aquí en la pantalla. Ustedes lo verán ahí entre las boobs. ¡Vamos una foto de Percival apareciendo en este momento! ¡Ea! Y ya se quitó. Entre las boobs de la señora va a estar el nombre de Percival. Ustedes lo estarán viendo por aquí. Y pues empezamos. Vamos a ponerle play. Bueno, este Percival es un amigo de lo que... lo conocimos en el colegio, ¿sí o no, Jorge? Claro que sí. Lo conocimos en el peor colegio de todos. Llamado El Colegio México. Sí, la verdad. Segundo le dices a San Luis, les recomiendo que ni siquiera le vayas a los ojos o van a morir. No, les recomiendo entrar en este colegio, si... Era de madres y... no sé. Vayas al huevo. Esto sí, pervertido, sí. Ah, no. Mejor vayas al huevo, Jessica. Jessica... Fuck you. ¿Por qué? Sí, pues... ah, no sé, ya lo jugué. Ahora, ¿por qué le andas diciendo fuck you a Jessica, a tu amor de tu vida? Esa es Cynthia, baboso. Ah, sí es cierto. Ah, ya me acordé quién es Jessica. ¡Ah, sí es cierto! Esa Jessica. Duh. Oh, sí es cierto. ¿La qué era? ¿Qué? No creo que era. Perfecta. Esa. Pues empezamos con un... Es... Warthrow... Del... Mejor... O sea, de todo el tiempo. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Aquí nosotros, Prío y yo, vamos a ver cómo se parte la madre. Ok, veamos. A ver. Ok, se está viendo trabado. No tanto. Ah, no. Nosotros sí. Sorte en la cara de su padre. Fuck you, bitch. Al niño... No, eso fue el director. Ah, chinga. Tienes que darle al chavo que está ya. ¡Listo! ¡Ya muere! Objetivo. ¡Oh! Fuck you... Espérate, espérate, espérate. Ok, te... Estás a la dedica a Percival. ¡Fua! No, no, no... no vamos a ver tu brazo ok tienes un ultimo intento tienes un ultimo intento dale no voy a morir jajajajajaja y asi es como no mueres en happy wiggles pero te sale mal un nivel ok no la agarre tienes que ponerle momentos epicos momentos epicos y la agarre eres super bueno rje chequen esta toma bien no no hermoso esa muerte tu tambien jajajajajajajajajajaja voy mira leuite este agujito aggg ok puedo check esta erapa a$%$%$%$%$% a$%$%$%%% oga i Listo, oye, Jorge ¿Qué pasó? ¿Me dejas promocionar en este video? Este, claro que sí Ok, bueno chicos, aquí en lo que son los comentarios Les vamos a dejar lo que es un canal De una amiga llamada Gaby López Hace videos de ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No! ¡Sigo vivo! No, no, sigo vivo Ahora sí, perdón, continúa Bueno, ok Hace video vlogs, está Gaby López Y es una gran amiga Apenas con el tiempo que la acabo de conocer Y, pues bueno, espero que lo vean Y aparte también lo que es Aderafun Búsquenlo por YouTube, Aderafun O si no, también se los dejaré en la descripción del video Es un amigo que apenas acabo de conocer Hace dos semanas y me enteré que tiene Un canal, yo le dije, ¡Ah, yo también! Y me dijo que por qué no promocionarnos Un poco, y yo dije, ok Y bueno, ya, termino Muy bien Aquí para ese centro de... ¡Ah, nos has pasado! Ah, y tal vez yo salga en un video con Gaby Después les explicaré cómo Búsquenlo en RedTube ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste, Jorge? Que lo busquen en YouTube Sí No puede ser que no lo pueda dar este tipo Fuck you Fuck you Sí No, no, no Fuck you ¡Sí, llegada! ¡Sí! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ay! No le dio el viejito de atrás ¡Nos bote! ¡Oh, sí! ¡No, mira! ¡Oh, my God! Y luego ya gané, ¿o qué? ¿Qué historia? Que es la única de videojuegos Que le dan todo el cuerpo Y solamente la cabeza se me planta ¿Y luego qué? Pues me hice una flechita para arriba ¿O qué? ¿Cuál está mi salda? ¡Ah, ya! No, me tengo que mantener así ¡Ay! ¡Ah, pues cuántos pisos son, chihuahua! Hagan bien sus niveles ¡Ay! ¡Otro! ¡Otro! Sí, güey, otro Fuck you, nigga ¡No, fucking, nigga! ¿Qué onda con este tipo? ¿Está bailando o qué? Es Persi ¡Eh! ¿Yo qué? Yo no soy super sexy ¡Oh! ¡El baile de Persi! ¡No! ¡Vamos! ¡Chata, Persi! ¡Toma! ¡Oh! ¿Cómo te doyó? ¡Oh, my leg! De hecho... ¡Oh, my God! ¡Ah, es como una horda! ¡Qué! ¡Fuck you! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué no se... ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 No se han pasado sus que... ¡Vas a morir, wey! ¡Vas a morir! ¡Ay! ¡Y el agua! ¡Ya sé, wey! ¡Minte el agua en paint! ¡Hay que crear un mapa aquí en Happy Wheels! ¡Ok! ¡Hay que crear un mapa! ¿Y lo grabamos en vídeo o cómo? ¡Claro que sí! ¡Que gente lo juegue! ¡Así como Willyrex! ¿Por qué no? ¡Why not! ¡Why not! ¿No? ¡No sé! ¡Otro! 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 ¡Depende también cuánto tiempo llegas grabando, Jorge! ¡Un sal de tiempo! ¡Ok! ¡Un chico de tiempo! ¡Ok! En realidad agradecemos a las... Aunque sean poquitos, agradecemos a las 28 personas que se han suscrito a nosotros. Sí, sí, sí. Y a nuestro profe de compu del Colegio México. Sí. Te has suscrito a nuestro canal, Percival. Sí, profe, este... Manuel está entrando. Ah, se ve una idea. El que... Bueno, para mí fue uno de los mejores profesores porque me enseñó lo que es... Física. ¡Fuck you! ¡Este coquín mate! ¡Oh, mira! Le dices al profe, supuestamente. ¡Mira, güey! ¡Va a matar al nigga! ¡Ah, no! ¡Va a matar a la gorda! ¡Ok! ¡Mato al nigga! ¡Sí! ¡Va a matar a la gorda! ¡Oh! ¡Row! ¡No! ¡Checa esta! ¡Checa esta! ¡Fuck you! ¡Ninja! ¡Esto es epicidad! Ok, ahora acá. Me mato yo. ¿Y más? It's not something better. Güey, tienes que matarte. No sé, pero es que... No sé, pero es que si tú ya... O sea, no... Intenta matar todos... Bueno, a ellos y... Cuando llegas a las cinco estrellas y tú... Y tú podrás... Si tú... Si tú logras... Que todo se salve... ¡Saludo, Chavelo! Sí, perdón. Oye, Chavelo, ¿nos puede traducir esto? Mis ardillas. Ok, creo que la van a tener que... Oye, güey. No, de seguro hay otra persona, güey. Ahí sí, en uno. ¡Cielo! No, no creo que lo haga. Es que mira, dice que... Cuando tú obtengas las cinco estrellas, güey. ¿Pero cuáles cinco estrellas? No, no sé. ¡Fusilio! ¡Fusilio! No, intenta... Mira, si ves donde hiciste la parte pro... Eh, intenta lanzarlo atrás, pero mucho más lejos. A ver si ya le... Ya le di. Algo así. No, pero más lejos. No, no al noob. Mira. Sí, sí. ¿Qué no crees que es tan fácil? Todas, güey. Todas tan noob. Ok. Ya, me voy. Para mí fue una victoria moral. Bueno, sí, una victoria moral. Tú lo dices. O sea, vamos a ver, vamos a ver, este... El de Mielsa, el de Mielsa, el de Mielsa. No, bueno. Estamos aquí el autor. Hola, Oslonik. O a ver, ¿sí vas a jugar al de Oslonik? No. Ok. A ti te llegó un mensaje, porque yo no estoy conectado a Facebook. ¡Ah, no, sí, estoy conectado a Facebook! Siempre hago control con eso. Ajá, muy bien. Sigamos. Eh, es Jorge. Eh, mira, es Tocayo el que hizo esa cosa. Ahí. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ah! ¡Ay, no mames! Imagínate que está en un peligro así. Oye, cada vez creo que el video es ese más de eso, ¿no es? ¡Oh! ¡Quédate! ¡Jajaja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué suerte! ¡Ay, yo qué suerte! ¡Oh, oh! ¡Y vele, sí, son! ¡Ah, y después! ¡No! ¡Y me parto! ¡Y me tengo que partir! ¡Sí, güey! ¡Muchos cachitos! Bueno, tan siquiera quedate mejor que el niño. ¡Y lo conozco! ¡No gano! ¡Esto es un fracaso! ¡No, no, no! ¡Esto no lo vuelvo a hacer! ¡De Robert! Creo que se llama Roberto. Y nació en el 99, por lo que puso 990. ¿Por qué no creo que hayan sido en el 1990? ¡Ay, me piqué! Kill Justin Bieber. Odio Justin Bieber. Disculpen, fan de Justin Bieber. Pero lo odio. A mí no me importa que me odien. Yo lo odio. Me acuerdo que estas cosas, yo las jugaba para ganarme un chicle. Ok. Yo nunca jugué para ganarme un chicle, pero bueno. No, tú nunca has ido a lo que eran las plazas, güey. Una plaza, la plaza de Luis, como para... Nomás dicen, pon un peso, inserta dos pesos. Y tenía que ser gordo el tipo. ¡Gordo! Ok. Intenta saltar. Intenta pillar a la pared. Intenta hacer el Game of the Sky. Intenta volar. Ya, sobres. Esto es un fraude. Oye, si tienes más fraude, acuérdate que se considera... Epic fail. Epic fail. No, lo pondríamos como en la parte de fail. Y si estaba en parte de fail, nuestra voz sería como... Exacto. Ah, pues no lo refresqué. Es que creo que es aquí. Creo que este ya lo jugué. Ok, bueno, ya que no se va a grabar mi pantalla, voy a ver lo que es el mensaje. Ah, pero tengo que film. Primo, ya estás. Este creo que lo he jugado el pasado, pero me vale, quiero matar ellos sin vivir. Y no puedo levantar las espadas. Y no puedo levantar esto, chaval. Me trae como... ¡Pinche, Justin Bieber la tiene que cagar en todo! Tomala. ¡Oh, toma Justin! Y va a matar a su fan. ¡Sí, mata a su fan! Hay uno ahí dice que es una... Una fan amplia de Justin Bieber. ¡Chica, va a matar a su fan! O sea, toma ya, toma. ¡Toma! Mató a su fan. ¿Para creer que Justin Bieber es malo? Sí, es malo, chicas. ¡Eh, dos a la vez! Ya sé, güey. ¡Fuck me! Ah, fuck. ¡Ten cuidado! ¡Mira! ¡Le dices al piso! ¿Te va a matar? ¡Fuck me! ¡Mira, le va a dar al miga! ¡Ah! ¡Niga, niga, 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 niga! Ok. Este chico está... ¡No! ¡No, no sos bitch! ¡No sos bitch! ¡No! Güey, ¿cuántas veces no te has matado? ¡Mira a ti! Me vale. Lo tengo que matar. ¿Por qué? ¿Cómo eres tan bueno? ¿Costin matas a tu wefa? ¡Oh! No la mató. Y no la mató. ¿Y tú? Pero es que me cayó bien. Por eso no la maté. ¿De qué iba a morir otra vez? ¡Oh! ¡Tómala! ¡Vamos a matar al miga! ¡Oh! ¡Oh! Oye, eso se vio como un poco de... ¡Oh! Bueno, vamos a matar a la niña. Ni siquiera Ni el pie le tocaste Jorge Si Si Tu eres malvado Que dice? Que era Twin? No se pregúntale a Chavero Si Si Eso fue el mejor headshot del mundo Si exactamente cuando estas Tu hiciste headshot a mi me vieron Y pues eso fue una victoria épica Y hasta aqui nos despedimos reentendernos Asi que Rodrigo despidete Hasta luego chicos Adios Un mensaje que quieran dar Antes de terminar este video realmente Los amo Perciba los ama Más a los hombres Y a las mujeres Y tu Jorge un mensaje Vaya al huevo Chavero Bueno el único mensaje es que vean nuestros videos chicos Si les ha gustado eso Suscríbanse para más Y like si en realidad les gustó mucho Y aparte también quiero que vean los En los canales que voy a dejar Bueno que Jorge va a dejar en la descripción de este video Son tus amigas no mías Oh No te creas no te creas Yo los pongo no te preocupes Ok ok Hombre ya los puedo poner estamos en el mismo canal Oh no me grites No te grites Eh calla No me rezongues Ah pero no los grito Claro De gritar Bueno Denle like y suscríbanse Y compártanlo y ponganle favoritos Y hagan todo lo que ustedes saben hacer Y nos vemos al próximo Siiii Bye Que es Bien Bien Ya Woo Iti Ya Sí Importante El Quisi